La gente Definitivamente por el senador John McCain Tiene los mismos valores que tenemos nosotros, los valores tradicionales El candidato Barack Obama ofrece la mejor opción Estadísticas dicen que va adelante Obama Está dispuesto a ofrecer estancia legal a los millones de trabajadores indocumentados que están en este país Yo de realidad no creo que tenga tanta experiencia, él va dirigir el país, no, por el senador McCain Absolutamente Tiene un compromiso muy serio y de mucho tiempo con nuestra comunidad latina Él está aquí para nosotros y para esa gente, todo paga Me llega más al corazón, me parece que tiene más intención de ayudar a los hispanos Los dos hablaban de una cantidad de cuestiones que nos importan Es imposible saber quién refiere más Pero el respeto para los dos candidatos y el entusiasmo para el hecho de que los dos están aquí Los dos van a estar luchando para nuestros votos es muy evidente aquí En cuanto a las relaciones entre los dos países Los factores, los negativos y los positivos No cambian mucho entre un presidente republicano y un demócrata La política de los Estados Unidos, por ejemplo En cuanto a México, no cambia mucho entre George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo Aunque sean de dos partidos diferentes Me importa la relación entre los países, pero más ahorita estoy interesada Que si haya un cambio en los Estados Unidos Que pueda beneficiar a mis padres Específicamente con la reforma migratoria Que puedan cambiar sus cares en los Estados Unidos De poder hacerse ciudadanos Y poder tener los privilegios que todas deberíamos de tener viviendo en los Estados Unidos El próximo 4 de noviembre La comunidad hispana en los Estados Unidos tiene una cita con su destino La minoría más grande de la Unión Americana Tiene la oportunidad para definir el papel que jugará en el futuro de su país Los hispanos, por su ubicación estratégica Y por la expectativa de una participación electoral sin precedente Podrían determinar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos Y en una elección, que por diferente, ya es histórica Demócratas y republicanos lo saben Por eso disputan, como nunca antes, el voto latino Llegó la hora Es ahora o nunca Los latinos es la minoría mayoría de los Estados Unidos Y ahora es la primera vez que pesan más por su peso dentro De la organización social de los Estados Unidos Que por su peso con los pendientes, con los indocumentados Uno responde más a 9 millones de votantes que a 2 millones de votantes Esa es una realidad política que pasa en Estados Unidos Y que pasa en cada país demócrata en el mundo Estas elecciones son históricas Y los jóvenes están saliendo a votar Los jóvenes están muy interesados en esta elección Y ese enfoque nos da entusiasmo y nos da esperanza Es una elección que el voto de latino es más importante En más números, nosotros tenemos una oportunidad para cambiar la cara de la política de los Estados Unidos Y nosotros tenemos el poder para cambiar En el pasado lo que hemos visto es que los candidatos nos mencionan De vez en cuando van y nos visitan Pero creo que hasta este año no se había visto bien sólido Cuán importante va a ser esa participación de los latinos Yo sigo mi propio rumbo Si un candidato ignora el voto latino, va a perder Yo desde el país estoy muy agradecido porque me ha dado muchas oportunidades Tenemos que salir a votar Y tenemos que entusiasarnos Tenemos que motivar a los amigos, tíos, primos A neighbors, ¿verdad? Motivarnos a todos y decir Vamos, pues vámonos todos juntos Vámonos a votar Son mis raíces, soy latina y tenemos una oportunidad mejor aquí en los Estados Unidos Y el riesgo que tomaron mis padres Pero me siento muy hispana y me encanta ser mexicana Y poder tratar de hacer una diferencia y representar a nuestra comunidad Mis raíces están en México y mi pasado es en México Pero mi presente es aquí en esta universidad Mi futuro está aquí en los Estados Unidos Nosotros estamos encontrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!